El ratón de Lidia Davis. Primero un poeta escribe una historia sobre un ratón a la luz de la luna en la nieve como el ratón intenta esconderse en su sombra como el ratón sube por la manga del poeta que se lo quita de encima y lo tira a la nieve antes de saber qué era lo que le subía por la manga su gato anda cerca una sombra en la nieve y se lanza por el ratón una mujer lee entonces esa historia en el baño tiene la mitad del pelo seco y la otra mitad flotando en la bañera le gusta el cuento esa noche no puede dormir y va a la cocina a leer otro libro del mismo poeta se sienta en un taburete junto a la encimera es tarde y la noche es silenciosa aunque de vez en cuando en la distancia pasa un tren y pita en un paso a nivel para su sorpresa aunque la mujer sabe que vive allí un ratón sale de la hornilla de debajo de una olla y olisquea el aire sus patas son como aguijones sus orejas asombrosamente grandes tiene un ojo cerrado y otro abierto roe algo en la batea de la hornilla la mujer se mueve y el ratón desaparece como el rayo ella se queda quieta y él vuelve a salir y cuando ella se mueve otra vez el ratón salta al horno como un elástico que se rompe a las cuatro de la mañana aunque sigue completamente despierta leyendo y mirando de vez en cuando al ratón la mujer cierra el libro y vuelve a la cama por la mañana un hombre se sienta en un taburete en la cocina el mismo taburete junto a la encimera y acuna en brazos a su gata cogiéndole el cuello con sus grandes manos rosa y acariciándole la cabeza con los pulgares y detrás de él la mujer de pie se apoya en su espalda los senos aplastados contra los homoplatos las manos en el pecho del hombre han echado migas de pan en la encimera para que el ratón las huela y están esperando que el ratón salga a ciegas y la gata lo case permanecen así envueltos en un silencio casi absoluto casi sin moverse sólo los dedos delicados del hombre se mueven sobre el cráneo de la gata y la mujer a veces apoya la mejilla en el pelo suave y fragante del hombre y luego la retira y los ojos de la gata van de un sitio a otro un motor se pone en marcha en la cocina se oye la llamarada repentina del gas del calentador de agua el paso rápido de los coches en la autopista y luego una voz solitaria en la calle pero el ratón sabe que lo esperan y no saldrá la gata tiene demasiada hambre para estarse quieta y alargando primero una pata y luego otra se libera del abrazo delicado del hombre y salta la encimera para comerse ella el pan casi siempre que consigue entrar en la casa o la dejan entrar la gata se acurruca soñolenta en la encimera junto al horno con los ojos en la hornilla por la que el ratón podría aparecer aunque no especialmente alerta medio dormida como si se limitara a disfrutar de la situación como si pensara cazar al ratón sin moverse en realidad le hace compañía al ratón el ratón que vigila o duerme dentro del horno y la gata cerca fuera el ratón ha tenido crías en el horno y también la gata lleva garitos en su seno y los pezones empiezan a sobresalirle entre el pelo suave de la barriga la mujer mira al gato y a veces recuerda otra historia la mujer y su marido vivían en el campo en una casa grande y vacía las habitaciones de aquella casa eran tan grandes que los muebles desaparecían en los espacios vados no había alfombras y las cortinas eran poco tupidas en el invierno los cristales de las ventanas se enfriaban y la luz diurna y de noche la luz eléctrica eran frías y blancas e iluminaban el suelo desnudo y las paredes desnudas pero no alteraban la oscuridad de las habitaciones a ambos lados de la casa más allá del patio crecían dos bosques uno era profundo y espeso y se encaramaba colina arriba al pie de la colina entre los árboles había una poza que recogía el agua acumulada en el terraplén de la vía férrea los reiles y las traviesas se habían hundido y árboles jóvenes cubrían el montículo el otro bosquecillo era poco denso y bordeaba un prado y los ciervos lo cruzaban para dormir en el prado en invierno la mujer veía sus huellas en la nieve y la seguía hasta el prado cruzando la carretera cuando el clima se hizo más frío los ratones del prado y de los bosques empezaron a llegar a la casa y a corretear dentro de las paredes y a pelearse y a chillar detrás de los rodapiés ni la mujer ni al marido les molestaban los ratones salvo por los excrementos negros que encontraban por todas partes pero habían oído que los ratones a veces roen los cables de la luz embutidos en la pared y provocan incendios así que decidieron deshacerse de ellos la mujer compró trampas en la ferretería fabricadas con un rollo de metal brillante y madera sin lijar marcada con unas letras rojas el ferretero le enseñó cómo montarlas era fácil hacerse daño porque los resortes eran muy fuertes con mucha tensión tenía que montarlas la mujer porque era la que siempre se ocupaba de esas cosas por la noche antes de acostarse montó una con mucho cuidado temiendo que le partiera un dedo y la puso en un sitio por donde no era probable que pasaran su marido o ella al entrar en la cocina sin acordarse de la trampa para desayunar se acostaron y la mujer se quedó despierta leyendo leería hasta que el hombre se despertara lo suficiente para quejarse de la luz encendida a menudo se enfadaba por cualquier cosa la luz por ejemplo cuando ella leía de noche al cabo de un rato despierta todavía oyó el ruido parecido a un disparo de la trampa al saltar pero no bajó a la cocina porque la casa estaba fría por la mañana fue y vio la trampa volcada con un ratón y la sangre que manchaba el linoleo rosa pensó que el ratón estaba muerto pero al mover la trampa con el pie vio que seguía vivo empezó a moverse por el linoleo con la trampa cerrada sobre su cabeza llegó el marido entonces y ninguno de los dos sabía qué hacer con aquel ratón medio muerto creían que lo mejor sería matarlo con un martillo o con alguna otra cosa pesada pero si alguno de los dos tenía que hacerlo debía ser ella y a ella le faltaba valor al inclinarse sobre el ratón sintió nauseas asustada ante aquella cosa muerta o medio muerta o mutilada los dos estaban turbados y no dejaban de mirar al ratón en la trampa o apartaban la vista y daban una vuelta por la habitación el día estaba nublado iba a nevar y la luz en la cocina era blanca y no proyectaba sombras por fin la mujer decidió tirarlo fuera sacarlo de la casa que se muriera de frío retiró con el recogedor la trampa y el ratón cruzó rápidamente la puerta de madera y el porch y la contrapuerta bajo las escaleras con miedo de que aquello pegara otro salto y se cayera del recogedor recorrió el sendero de cemento lleno de baches y el camino hasta el límite del bosque y tiró la trampa y el ratón a la costra de nieve helada intentó convencerse de que el ratón no sufriría demasiado conmocionado todavía es indiscutible que un ratón no siente exactamente lo mismo que una persona que yaciera en la nieve con la cabeza atrapada en una trampa desangrándose y helándose hasta morir allí sobre la costra de nieve helada la mujer no estaba segura entonces se preguntó si habría algún animal que al pasar por el bosque quisiera comerse un ratón que ya estaba muerto pero conservado en hielo no volvieron a buscar la trampa en pleno invierno el hombre se fue y la mujer continuó viviendo en la casa sola luego se mudó a la ciudad y un maestro de escuela y su mujer alquilaron la casa vendida un año después a un abogado de la ciudad la última vez que la mujer recorrió sus habitaciones seguían vacías y oscuras y los muebles contra las paredes desnudas aunque eran otros muebles tenían el mismo aire de derrota bajo el peso de aquel vacío que no se sienten los muebles contra los muebles contra las paredes desnudas y los muebles contra las paredes desnudas